Son gente maravillosa, que pone todo, estoy muy emocionada porque esta es una de nuestras últimas funciones después de pandemia, de haber estado todo este tiempo sin poder actuar y poder volver a viajar y que ustedes lo reciban con la calidad de siempre, esperándonos con todos los detalles, es muy hermoso y sentir la presencia del público cuando uno está actuando es lo más así que muy agradecidos desde la Fundación Desafiarte por estar, por organizar, por elegir el teatro porque el teatro es esto que nos salva, nos salva el alma, nos salva la mirada porque nos encontramos en la mirada con nosotros posibles, con nosotros que no somos pero que nos podemos comprender desde la fantasía y desde la imaginación así que bueno, gracias, muchas gracias y bueno, si alguien quiere tener algo que decir y contarnos que también tenemos a nuestro gran locutor pero bueno, le paso a la Adri como para que cierre, después le pasamos, ahí vamos hay ese temblor de emoción, de encuentro genuino, de celebración, de entusiasmo, de motivación y también de saber que el horizonte posible, este mensaje de la diversidad nos convoca a participar fuertemente desde la familia, la educación tiene mucho que hacer, los municipios, los barrios a comprender que lo diverso nos constituye, que lo diverso nos hace humanos y comprometer también en el día a día, en el tránsito de cada una de las personas de las ciudades que nos necesitan, nos constituyen excelente esta propuesta desde Córdoba al país nosotros este año estamos cumpliendo 20 años de un festival que empezó con sueños con 6 instituciones la educación especial, la educación común, los espacios culturales y esta avenida a Brinkman inaugura nuevamente el territorio, en este caso cordobés, con ustedes y nada más ni nada menos con una institución que tiene un profesorado no va a haber educación sin profesores, no va a haber arte sin artistas y no necesitamos un fuerte aplauso Brinkman, gracias, gracias de corazón bien muchas gracias muchas gracias a Brinkman muchísimas gracias, quiero que le brinden un fuerte aplauso a Evelyn Glesser que fue la locutora de este evento de la situación de Sofiante y a todos ustedes a Natalia por invitarnos por cobijarnos y siempre tratarnos bien y algo que les quería decir la última función que hice antes que me vinieron a la ceguera fue acá fue en este lugar cuando era bastón verde hoy soy bastón blanco y volví a ver con la luz del alma gracias a ustedes esto es y seguirá siendo desafiarte gracias hasta siempre que hermoso sinceramente son mensajes y palabras que llegan al alma y